Santi parado detrás de la línea de la pelota casi toda Atlanta Cuidando también la posición Axel Ochoa que pasó de largo el pase para Luis López ¡Ay! ¡Biaín! ¡La atajada de Nacho Biaízo! De Trinidad, perdón, el pelotazo es de Galea ¡No! ¡Saca a Nacho Biaín! Abajo hacia el costado Está muy blando el césped, eh Se resbalan todos los jugadores El pase largo para Trinidad Se va Trinidad ¡No! ¡Nada! Y era una falta ¡No, no! ¡Tremendo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Leyes! ¡Ay, Leyes! Se viene el orefice Solo está López por la izquierda Va a chicar Biaín, ¡el remate con los pies otra vez Biaín! ¡Tremenda atajada de Nacho Biaín con su anti! Este es Brian Ollola Seguí abriendo, Seijas Este es Sánchez, se va a meter al área con la pelota dominada ¡Le pega Sánchez! ¡Seijas! ¡Oh! Este silla Se viene Atlanta con Seijas Comanda el ataque Gaby Seijas Se abre Masanti Por el medio Martínez El pase bueno para Martínez Con la derecha Martínez El rebote de Lara ¡Ay, ay, ay! Le queda Masanti Viene el centro de Galeano No sale Biaín ¡El cabezazo! Nacho Biaín Juega Atlanta la bicicleta y pasa Masanti Viene el centro de Masanti Le queda la pelota Todavía saca Trinidad A ver Sánchez ¡Sánchez! ¡Afuera! Saque de arco Ahora engancha Muy bien para Jola Tremendo lo que hizo Jola Por la izquierda ¡El centro al área! ¡Se pasaron todos! ¡No puede Martínez! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No le pedroso la apunteó hacia atrás Pero Que la recibió fue López ¡Ojo, muchachos! De silla El pase muy largo ¡Uy, se quedó Biaín! La pelota dentro del área La tiene López Alguien que lo apriete ¡Por favor! ¡Salmerón! Gol de Suárez Gol de Tristan San Suárez Salmerón ¡Se está Pedroso! Va el centro De Ollola ¡Sánchez! ¡Con la cabeza! ¡Y por arriba del travesaño! Salmerón El taco De Salmerón A no le salen todas A Tritán ¿Qué pasa? Barrientos Galeano Galeano Le va a pegar Galeano A ver si puede jugar un poco Atlanta Sánchez El pase frontal Para Martínez Que está adentro del área ¡Adrián Martínez! ¡Hay un rebote! López pasó López No le hagas penal López El pase atrás Para Salmerón ¡Atajo Biaín! ¡Atajo Biaín! ¡Carajo! Nadie en el rebote Final Ni siquiera 49 minutos Dejó jugar Final del partido En Villa Crespo Ganó Tristán Suárez 1 a 0 ¡Atajo Biaín! ¡Atajo Biaín! ¡Atajo Biaín! ¡Atajo Biaín!